Bienvenidos de nuevo a mi canal y bueno, en esta cuarentena donde tenemos que estar en casa. Les tengo una super noticia, en esta ocasión vino un chef profesional muy reconocido que va a estar con nosotros. ¿Quieren saber de quién se trata? Pues no se pierdan este video. ¿Listos para cocinar? Bueno, pues en esta ocasión tengo al chef, al gran chef. Tambores, por favor. ¿Ustedes? ¡Soy el tío! El chef profesional, super reconocido. Super reconocido en casa porque la verdad estoy sorprendida que va a cocinar y conmigo. Porque estamos ahorita en la edad donde ya no quiere como muchas cosas interactuar con mamá. Pero eso está padre porque me va a enseñar a hacer una receta. Es espectacular. Cuéntanos un poco. Bueno, esta receta la aprendí de mis antepasados. Es una receta deliciosa. Es muy bonita. En el mundo se están patrocinando, entonces no ponemos nada. Entonces, estén listos para que les digan qué es esto. Bueno, pues ustedes no saben, pero yo se los voy a contar. Mi hijo es amante de los bombones. Así que buscó en internet, ¿no? ¿Dónde lo encontraste? Que es de mis antepasados, mamá. ¡Me está recibiendo! Ok, de sus antepasados. De su tatatatatatatatatatara abuelo. ¿Verdad? Entonces, tiene esta receta espectacular. ¿Qué lleva? Cuéntanos, chef. Por favor, díganos, deleitemos. Necesitamos Choco Crispis, patrocínenos Malgo Bisco Gui Bueno, es como mantequilla, pero sin lácteos Así que ahorita que estamos en la semana de no lácteos Le bajamos un poquito las calorías Y para poner un poquito más sana Y un poquito de agua, nada, un poquito Pero bueno, si quieren ustedes ponerle mantequilla, también se acuerdan Ok, ¿qué hay que hacer? Instrucciones Paso número uno Vamos a aprender ¿Qué hago? Siempre he suportizado con un adulto Este adulto soy yo Aunque usted no lo crea Sí, soy adulta No, es simple Por eso lo digo Digo, de 14 Ay, te amo ¿Cuchara? ¿Le paso? No, cuchara, este para el agua Ah, perfecto Entonces, necesito Me hagas esta tarea difícil Necesito que pongas el hindi Aquí para que se... Vamos a poner como... Vean, tiene una especie que es como, pues, dura Entonces la vamos a poner en un sartén Que ya está previamente calentado Para que se derrita ¿Como cuánto, chef, necesita? Ah, así está perfecto ¿Con extra, con una cucharada? No, con un poquito Ok, sería... Por si acaso Dos cucharadas chiquitas Ok Mover Con mucho cuidado porque estamos en una estufa Ok, y si ya se derritió el gui O mantequilla Ahora ponemos malvaviscos ¿Cuántos? Los de... Que te dé la... No, pero con esa mantequilla ¿Como cuántos será suficiente, chef? Ocho Ok, ocho malvaviscos Blancos, rosas, del color que quieran Con cuidado para que no le vaya a brincar La mantequilla caliente Hay que tener mucho cuidado Estilo Siempre estilo Y hay que revolver, ¿no? Hay que ir revolviendo No, espérate Hay que ir revolviendo ¿Sabes qué? Creo que tengo un presentimiento pequeño Ya, la mantequilla ya está derretida, ¿no? Ya Metemos... Metió este... Bombones Tenemos muchos bombones Tenemos muchos rosas Pero no importa El punto es que nos quede bien Pero ahora tenemos que esperar a que se nos derrita todo para nosotros ¿Y qué hacemos? Hay que darle... Moverle, ¿no? Estarle moviendo a todo ¿Quieres que la ayude? Sí Ok, yo soy el pinche Entonces hay que mover Hay que ir moviendo para que estos deliciosos bombones se empiecen a deshacer Mientras el chef está aquí revolviendo los bombones para que se deshagan Cuénteme ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo ha estado? ¿La familia? ¿Todo bien? Pues tengo... ¿Tu mamá cómo se encuentra? Ah, muy bien, está un poco enferma, pero está bien Ah, ¿de qué? Ah, tiene como un nato horrible, mis tres hijos también están bien Ya conoces a Manuel Manuelito, Manuelito chiquito Ah, sí Y su niñita Martina Y Elisa Elisa Ay, Elisa Y la mamá entonces está enfermita, tiene tosecita Sí Y también un poco de diagra intensiva Y bueno Ahora yo le quiero hacer unas preguntas ¿Cómo está tu esposo? No, anda muy mal de la próstata, pobrecito Anda muy mal, este... Sí, ¿no? Delicadito Muy delicadito, ya no se para de la cama últimamente ¿Qué quieres? Pues ya se dieron cuenta que en casa no nos aburrimos Nunca Siempre somos muy ocurrientes Y la verdad es que ahorita en este momento de estar en casa nos gusta mucho cocinar Hemos experimentado haciendo cosas Ya hicimos queso y hot cakes, queso y pizza Este... Un pie de... Mi marido hizo un pie de plátano delicioso Que la verdad yo lo quería grabar, pero como es medio penoso no quiso Pero lo queremos mucho, es una parte muy especial de nuestra vida Lo amamos aquí todos Exactamente ¿Cómo va, señor chef? Ah, muy bien ¿Cómo va? Ya viene el segundo paso, amigos Siguiente paso Bueno, vale que los coquilines Pero les quiero decir algo importante antes de que los echen Si quieren poquito va a quedar suavecito Pero si ponen poquito va a quedar muy intensito ¿Verdad? Lo queremos intensito ¿Verdad? Porque somos medios... Sí ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Es demasiado intensito! Esto es demasiado intensito Entonces vamos a revolver Vamos a revolver Vamos a revolver La verdad es que le hizo falta más choco crispies Y vamos a ponerle un poquito más Revuélvele, revuélvele, revuélvele Bate, quédate Chocolate Bate, quédate ¿Quédate? 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 Vean la consistencia Esa consistencia tiene que ir quedando como chiclosita Como así, como chiclosona ¿No? Sí Entre más chiclosona, más sabrosona ¿Verdad, Chef? Oro, no Digo, sí Y bueno, ya que está chiclosona Como pueden ver Vamos a hacer lo siguiente Ponlo en este molde Ok, apagamos el fuego A ver, Chef, ¿dónde se lo pongo acá? Aquí, aquí Ok ¿Por qué? La cuchilla me la puede pegar Ok, espérame un segundo Nada más que no se vaya a quemar Con permiso Así, así Con respecto a esto lo voy a dejar aquí Ok Y bueno, ahora aquí Como pueden ver con agua Aunque no se vea Hay poquita Bueno, suena esta poquita Vas a remojar No poner, pero remojar Y ahora vas a empezar a aplanarla Ah, ok ¡Oh! ¿Para qué es el agua? ¿Para qué sirve la leche? Para que no se pegue Para que cuando lo estás acomodando en el refractario No se te pegue Entonces le pones nada más es remojar la cucharita Para poder ponerlo estiradito en el molde Y que tenga una uniformidad ¿Estamos de acuerdo? Porque tiene un uniforme ¿Y cuál es el siguiente paso después? Después lo vamos a llevar al refri Para que se congele muy bien Pero miren, tiene que estar muy bien ¿Al refri o al congelador? Al refri o al congelador Al refri o al congelador Pero si el refri dura más tiempo Pero si el congelador ¿Cuánto tiempo, Chef? ¿Cuánto tiempo? Unos 20 minutos Ok, 20 minutos al refri ¿Y después qué hacemos? Y después... ¡Ay! ¿Qué tal lo comer a ti? Después no lo comemos Ok, después de esto 20 minutos al refri Como lo dijo el Chef ¡Qué rico se ve! ¡Tarán! Aquí está Bueno, pues ya está aquí listo Ya está listo A ver, pruébelo, pruébelo ¿Qué tal? Pues ya quedó Aquí está Chef Muy buena receta Ya saben, si les gustó Compártela Tenle like Cocinen Con sus hijos ¿Sí? Suscríbanse Y denle a la campanita Para ver más videos como este Nos mandamos besos Gracias Te amo Les tengo una super noticia Este... En esta ocasión Vino un chef Si les gustó Compártanlo Denle like Concile Aquí está Ya el chef Ya está dando la degustación ¿Qué tal está? ¿Cómo quedó? Delicioso Pues ya saben Si le gustó Si le gustó Puente